hola amigos de gt-512 en la usa pues acá con un vídeo más pues hoy les voy a enseñar acá a la orilla del mar pues como ven acá en la orilla del mar pues todos todos andan pescando en todo el fondo pues hay bastantes lanchas y todas esas lanchas pues están pescando y la verdad pues este es un día sábado entonces pues por eso que todo el mundo andan pescando y aprovechando que el día no está muy caliente no sé si alcanza a ver hasta allá al fondo también todo eso está lleno de lanchas así es que así disfrutan los que vienen acá los días sábado día domingo si se hace se pone de lleno la la playa de de hanton base por si alguien no conoce este lugar pues es un lugar bien bonito lo voy a dejar un pequeño de todo esto como se ve para que vean aquí al fondo cuánta gente pescando así es que es un lugar muy bonito que siempre todo el mundo vienen a pasarse un momento agradable hay muchos que vienen con familias con niños con amigos y si pues como ven pues está un poco nublado pero la gente no deja de llegar no deja de venir a pasarla un momento bonito este es un brazo de mar el verdadero mar es en esta área de aquí para allá los invitamos a los que quieren venir para acá a pasarse un momento agradable pues es un bonito lugar y y vamos a vamos a dar un caminadito para más para allá bueno amigos pues como les dije que yo iba a moverme al lugar pues sí voy a enseñarle donde yo estaba hasta allá al fondo no se alcanza a ver todo eso pues este voy en dirección a la donde entra el brazo del este donde está el verdadero mar pues no se alcanza a ver hasta el fondo pues ese es el verdadero mar abierto no se pues vamos caminando aquí por la orilla del agua pues este mostrándole un poco como es que esté aquí en Anthem Base no se pues este es el final de la de la Dune Road no se como ven acá pues todo todo esto es una playa no se alcanza a ver todo esto de aquí por allá no se alcanza a ver todo esto de aquí por allá si ya es el ya es el el mar abierto entonces bueno ahorita no hay mucha gente aquí en este lugar en la pura orilla de la playa porque está un poquito pulado y pues no no me niego tal vez más al ratito pues ya esto se llena me gustaría ir hasta allá al final pero pero estoy en horario de trabajo pues estoy dedicando mi tiempo unos par de minutos para grabarlo y como ven allá al otro lado no se alcanza a ver hasta allá al otro lado también hay bastante gente pescando casi toda la orilla la orilla del agua pues está lleno voy a montarle allá al fondo voy a acercarle un poco bueno hay bastantes lanchas ahí pescando también pues si si vienen a pasarse un momento que se diga bien que bonito al disfrutar el día el día sábado porque también el verano ya ya se acaba entonces pues por los que vienen ahí entonces pues voy a ir voy a ir para acá voy caminando un poquito por la arena entonces voy a enseñarle un poco el lugar aquí en el parqueo donde bueno aquí es es parqueo público así que aquí puede venir la persona que quiere y no voy a estar pensando que que le vayan a a ponerle un ticket o o que le van a cobrar no aquí tenemos una una gaviota a ver si lo alcanzan a ver así pues que me ha comidito pues si este vídeo especialmente para aquellos amigos que a veces quieren ver algo algo nuevo y algo algo diferente pues como les vuelvo a explicar este yo ando solo pues entonces por lo que no puedo no puedo grabar allí tal vez en otros vídeos más chistosos tal vez ustedes esperan un vídeo que sea mejor divertido pero ustedes saben que que andar solo pues no es igual como andar de dos a tres personas porque a veces cuando uno ya anda caminando con dos o tres personas pues es bonito porque se puede platicar con alguien voy a mostrarlo a esto allá al fondo pues es una son unas carpas que están levantando para para fiesta y aquí pues eso es el parqueo entonces pues me voy acercando un poco más si es que mira como que él pues si agarro algo no se si alcanza a ver pero bueno yo me voy porque porque ya ya tengo que estar en el lugar donde donde trabajo entonces pues yo vine acá porque estaba haciendo un trabajo estaba vine a lavar una lancha pues entonces por eso mismo es que me tomen mi tiempo de de grabar un poquito bueno bastantes lanchas como ven tres seis nueve diez hay como quince quince lanchas así es que bueno pues ya estoy aquí en el parqueo ahorita voy a la dirección donde donde tengo un parqueo de mi carro donde tengo un parqueo de mi carro bueno pues ya casi voy llegando donde tengo un parqueo de mi carro pues entonces antes de despedirme pues con ustedes quiero quiero saludarle a todos ustedes que ven mis videos pues se les agradece mucho y también los que todavía no se han suscrito al canal pues también los invito a que se suscriban para a la hora de crecer este canal yo necesito el apoyo de ustedes así es que no se les olvide dejar su comentario y darle un me gusta porque eso nos ayuda y nos motiva de seguir grabando porque a veces nosotros los los youtuberos pues a veces nos los decepcionamos por por no tener apoyo bueno pues ya acá ya llegue donde 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 está mi carro y así es que vamos a darle un pequeño vistazo más hasta allá la ya para despedirnos y así es que y así es que